Oye, vamos con el tema Maxine Goodside, Ana María Alvarado. Bueno, llevamos semanas hablando de este conflicto interno en el programa de La Reina de la Radio, en este conflicto del programa de Maxine, donde a Anita, la más bonita, nos la mandaron a los martes nada más. Ya no está todo el programa y entonces fue un gran alboroto. Pero fíjate que analizando las estadísticas del canal de YouTube de Ana María Alvarado, todo este chismarajo, todo este borlote que se armó, le benefició. Fue algo que le ayudó a su canal de YouTube y tenemos las pruebas. O sea, de alguna manera, indirectamente, Maxine Goodside victimizó a Ana María. Y esto en este país funciona. Ser víctima funciona. Bueno, pues después de haberle quitado tantos días, por lo menos hizo algo bueno por ella indirectamente. Mira, aquí te voy a mostrar. Mira, al principio, cuando empezó todo el chisme, tenía 139 mil suscriptores. ¿Ok? Sí. Ahí ya había pasado, empezó la noticia del hijo de Maxine. El hijo de Maxine murió el 10 de noviembre. Entonces, el 11 de noviembre ya tenía 139 mil suscriptores. Luego, por ahí, del 19 de noviembre, ya tenía 144 mil suscriptores. Es decir, en un lapso de ocho días subió 5 mil seguidores, lo cual es muchísimo. Esto no ocurre todos los días. Esto es rarísimo en cualquier canal de YouTube, por más exitoso que sea. Y para la fecha de hoy, 28 de diciembre, tiene 156 mil seguidores. O sea, en un lapso muy pequeño de tiempo, Ana María Alvarado ha sumado casi 20 mil seguidores. Es una barbaridad. Es ir a una velocidad enorme. Pues sí, porque es alguien, por ejemplo, alguien que abre un canal para que llegue a esa cantidad. Tiene que pasar. Bueno. No, tardas muchísimo, ¿no? Y lo pueden verificar con, pues, por ejemplo, con Chismenolay, con Jorge Carabajal. Todos empezamos así con 1, 2, 5, 20, 100. Cuesta mucho trabajo ir ganando suscriptor. Y en esta época más porque hay mucha competencia. Es un exceso de canales de cada rubro, ¿no? O sea, hay muchos de viajeros, muchos de espectáculos. Mucha competencia. Exacto. Entonces. Qué padre. Ha ganado casi 20 mil seguidores a partir de toda la controversia de Maxine Goodside. Algo bueno le tenía que dejar. Algo bueno salió de eso. Algo bueno salió del Chismen, ¿no? Sí. ¿Cómo la ven? Y se ha abocado más al YouTube ahora que ya no está tantos días en el programa de radio. Sí, pues ella dijo eso, ¿no? Sí, dijo que se iba a dedicar más al... Hacen vivos todos los días. Ah, sí. Por ejemplo, está de vacaciones ahorita. Está trabajando ahorita. Sí, está de vacaciones en Acapulco y sigue haciendo en vivos. De repente en la noche me llegan las notificaciones. Ah, está Ana María. Pero es por eso. Es porque ha visto el crecimiento. Entonces de alguna manera no quiere desaprovecharlo. Es la única manera de crecer, ser constante. Es una buena decisión. Claro. Entonces miren, Maxine Goodside, pues a lo mejor creyeron hacerle un mal y le hicieron un bien. Nos hubiéramos ido de vacaciones y trabajado. Qué burros. Ah, dices tú ir a Acapulco y a algún lado. Como Anita, que anda en Acapulco. En Acapulco. Y sigue chambeando desde allá. Yo tengo muchas ganas de pasar un año nuevo en Acapulco porque hay conciertos. Yo tengo ganas de pasar desde noviembre hasta abril, que se acaba el frío. Fuera de Juárez. Para no tener frío. Pues oye. Liliana Moreno nos manda estrellitas. Hola chicos, feliz y bendecido día. Este año estará, este año estará María Esther en el programa. Me encantan, son los mejores. No, señor. Ya no, ya. Pues no, yo creo que no. Ella tiene una agenda muy apretada. Realmente las plataformas en las que ha estado, incluyendo esta, ¿no? Le han dado muchas citas. Entonces, pues ahora sí que creo que apenas hace dos semanas liberó citas para mayo del próximo año. O sea, lleva quién sabe cuánto atorada la agenda ahí. Entonces, pues no, esta vez, este, porque a veces era nosotros pedir el espacio o ella decirnos, ¿no? Sí, tengo tal día. Pero no, en esta ocasión creo que no. Creo que no va a pasar. ¿Cómo la ven? Faldí. ¿Cómo la ven desde día ahí?